¡Qué alegría estar nuevamente en contacto! Gracias por estar allí. Te bendigo por compartir este tiempo y apartar este tiempo para edificar en cinco minutos tu fe. La fuerza de tu fe va a crecer en este tiempo. ¿Por qué hay tanta gente que le tiene terror a la muerte? Es notable, es evidente. Todos vamos a dejar este mundo alguna vez. ¿Por qué nos aterra? En muchos casos porque no tenemos las cosas arregladas con Dios. Una de las claves es caminar con Dios y acercarse a Jesús. Y eso va a quitarte el temor a la muerte. Pero para eso necesitamos saber algo, también por la palabra. Y yo quiero que hoy seas libre de todo temor a la muerte. Hubo una gran victoria en la cruz de Cristo. Jesucristo vino a morir, pagó el pecado, el castigo del pecado de todos nosotros, pero también tuvo una gran victoria sobre la muerte. Hoy vamos a aprender de la Biblia a no tenerle miedo a la muerte. Así que hoy te voy a leer varias cositas en estos poquitos minutos para que puedas enriquecerte con la Escritura. Entonces, dice en Hebreos 2, mira, los hijos de una familia son gente de carne y hueso, por eso Jesús se hizo de carne y de hueso igual que ellos. Y sólo así, esto es Biblia, esto es palabra de Dios, sólo así pudo morir y con su muerte, la de Cristo, derrotar al diablo quien tenía el poder de la muerte. En otra versión dice, el imperio de la muerte. Así que dice así, y Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por el temor a la muerte. Que significa que la muerte esclaviza y que Dios tuvo que hacerse humano no sólo para recibir el castigo y liberarnos de la condenación eterna, para traernos salvación, sino también para liberarnos del temor a la muerte. Y Él lo hizo en dos funciones. Número uno, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Número dos, liberarnos a los que estuvieron, dice, o estuvimos durante toda la vida sujetos a la muerte. ¿Cómo hace Dios para decirte que no tengas temor a la muerte? Y esto es importante que lo entiendas y te va a ayudar muchísimo. La Biblia dice también, te digo que hoy vamos a aprender Biblia, en Hebreos 2, dice que tenemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él sufrió el padecimiento de la muerte, no sólo lo que sufrió mientras estaba en la agonía de la cruz y cuando fue azotado antes, no se refiere a eso, sino al momento de la muerte. Él sufrió la muerte, que es el desprendimiento del alma, es el desprendimiento, es una experiencia fea. Ahora, dice, para que por la gracia de Dios, sigue diciendo el texto, gustase, saborease o experimentase la muerte por todos nosotros. Quiere decir que la obra en la cruz hizo que Jesús, siendo Dios, tenga que vivir la experiencia de la muerte como el que no tiene a Dios, esa experiencia desagradable, para que los que caminemos con Dios no tengamos que vivir lo mismo. Él ya lo experimentó, lo gustó por nosotros, no es que le gustó, sino que lo saboreó, lo sintió, lo tuvo que tomar ese trago amargo para que nosotros no lo sintamos. Y es tan fuerte que a partir de ese momento, los que mueren en Dios, los que mueren en fe, no sufren igual que los que mueren sin Dios. Y no estoy hablando del sufrimiento físico, que también los que estamos en Dios vivimos una experiencia física más tranquila. Pero me refiero a otra cosa, me estoy refiriendo al sufrimiento espiritual de encontrarse en la muerte, experimentando la muerte. Es tan fuerte que la Biblia dice que ya no le llama a muerte, dice que los cristianos ya no morimos, dormimos. Por eso, por ejemplo, 1 Corintios 15, hoy estamos en un estudio bíblico, dice, después Jesús resucitado, le apareció a los apóstoles y después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía cuando se escribió ese texto, y otros ya duermen. No es que se fueron a dormir la siesta, es la forma en que muchas veces la Biblia se refiere a la muerte de los que son creyentes en Cristo. Entonces, lo llama a dormir, no para hacerlo más romántico, sino porque nosotros la muerte no la vamos a vivir como un estado, no es un periodo. Para nosotros la muerte, es como dijo un gran profeta, es una coma. Nosotros estamos viviendo, llega ese momento, coma, y al instante abrimos los ojos a una realidad mucho mejor, mucho más bendecida, mucho más disfrutable. Entonces, cuando alguien sabe que tiene las cosas arregladas con Dios, sabe dos cosas. Que su eternidad va a estar en el cielo, y sabe también que su experiencia con la muerte será apenas un abrir y cerrar de ojos. Va a ser simplemente descubrir que en un momento estabas en un punto de la tierra, y un momento después Dios te está sonriendo y te está diciendo, fue fácil cruzar, fue fácil venir. Vení, pasá a disfrutar. Y te va a presentar a todos los seres queridos que murieron con Cristo, y vas a conocer a los grandes, famosos de la Biblia, y vas a descubrir lo que es vivir en la plenitud por una eternidad completa. No le tengas miedo a la muerte. Para perder el temor a la muerte, número uno, te animo a que creas en Jesucristo. Te leo este último versículo. Juan 11 dice, en el Evangelio, ¿no? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número uno, pedirle perdón al Señor por tus pecados y recibirlo en tu corazón. Desde ese momento, como creyente en Cristo, tu nombre está anotado en el libro de Dios, y desde ese momento no hay por qué temer a la muerte. Número dos, recordá siempre que Él tuvo que vivir una experiencia espiritual fea después de la crucifixión, que es la experiencia de la muerte. Es la experiencia que sufren aquellos que no tienen a Dios y mueren sin la fe en Jesucristo. Y que los que hemos creído en Él, simplemente dormiremos un instante y abriremos los ojos a Él sin pasar por esa situación traumática y fea. Y en tercer lugar, que Él preparó algo muy especial para nosotros y ahí vamos a descubrir por fin lo que es ser plenamente felices. disfruta tu tiempo en la tierra. Te quedan muchos hermosos años para ver la mano de Dios y disfrutar todo lo que Dios te quiere entregar. Pero cuando ese tiempo se nos termine, lo que viene será mejor. Y no le tengas miedo. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.